en este vídeo quiero compartir cómo yo preparo mole verde o pipián verde primero pongo al fuego una cacerola con dos litros y medio de agua le pongo la tapa para que hierva más rápido cuando comience a hervir le pongo una cucharadita de sal añado el pollo aquí tengo un kilo de pollo lo voy a dejar hervir a fuego alto por 45 minutos con la tapa mientras tanto en otra cacerola pongo 100 gramos de chiles serranos 100 gramos de chiles jalapeños medio kilo de tomates verdes le pongo agua hasta cubrir por completo y enciendo la estufa a fuego alto cuando comience a hervir cuento 5 minutos de cocción pasado ese tiempo retiro del fuego y reservo en una sartén a fuego medio pongo una taza de pepitas de calabaza aproximadamente 100 gramos voy a dorar ligeramente ya que estén doradas retiro del fuego y reservo en el mismo sartén pongo 25 gramos de cacahuates voy a dorar ligeramente retiro y reservo lo mismo hago con 25 gramos de ajonjolí igual es un cuarto de taza voy a dorar ligeramente retiro y reservo ya que tengo preparados todos los ingredientes voy a poner en el vaso de la licuadora las pepitas de calabaza ligeramente doradas los cacahuates el ajonjolí ligeramente dorado también añado dos tazas del caldo donde hirvió el pollo y llevo a moler finamente en una cacerola a fuego medio pongo dos cucharadas de aceite añado lo que acabo de moler es decir las semillas con el caldo de pollo revuelvo un poco en el mismo vaso de la licuadora pongo los tomates hervidos los chiles jalapeños los chiles serranos un pedazo de cebolla que son como 100 gramos dos dientes de ajo grandes una taza de caldo de pollo y llevo a moler finamente agrego lo molido en la misma olla revuelvo un poco para integrar todo lo molido y ahora voy a moler las hierbas todas están perfectamente lavadas en el mismo vaso de la licuadora pongo 5 o 6 ramas de cilantro 5 o 6 ramas de perejil 6 o 7 hojas de espinaca 5 o 6 hojas de lechuga puede ser romana italiana francesa o la que sea de tu gusto 5 o 6 hojas de rábano 4 o 5 hojas de pasote 5 o 6 cebollitas de cambray con todo y rabo 2 chiles poblanos asados y desvenados son como 100 gramos una taza de caldo de pollo si es necesario pongo las hierbas a moler en dos partes y llevo a moler finamente también lo agrego a la cacerola revuelvo nuevamente para incorporar muy bien todo agrego una cucharadita de sal revuelvo otra vez y me mantengo revolviendo cocinando a fuego medio bajo por 20 minutos más pasado ese tiempo compruebo el punto de sal agregó el pollo hervido y dejo cocinar por 10 minutos a fuego medio bajo revolviendo intermitentemente para que no se pegue así quedó la receta del mole verde o pipián verde si te gustó el vídeo puedes darle like compartir y comentar no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal nos vemos pronto gracias